Por medio de los montes vengo llenada de encanto y dulzura rogando por los que sufren de tormentos y amargura Me llaman la prima niña porque no siento el pasado que nací entre los muertos, entre tristezas y llanto Dinada en la fría linda alabanza muy llorada quisiera soñarme muerto para sentirte cantado Laray, lara, 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 lara quisiera soñarme muerto para sentirte cantado La luz de la boca en el patio, la maldita y la pena El rey dijo en mi cariño, su propio el estrella Vivo en posible engaño, cientos de manos infridas se apuñaron en su rancho como una hermana perdida Y de esta forma de un muro te has convertido en la caja Anciane que has olvidado te acompasaron y darás Un rato partió la noche La noche es a la viñera partida a la jovena y los estando muerto en cadena La noche es a la viñera y los estando muerto en cadena y los estando muerto en cadena y los estando muerto en cadena Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad Soy un paisano serio soy gente del remanso valerio que es donde el cielo remonta el vuelo en el Paraná Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo el agua mansa y su suave danza en el corazón Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace grillo en este cuchillo de pescador Cristo de las redes no nos abandone fielos espineles déjalo tu don No pienses que nos perdiste es que la pobreza se pone triste la sangre tensa y uno no piensa más que en morir Agua del río viejo llévate pronto a este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir Disfrutá la televisión Disfrutá Televisora Cooperativa Regional Nos estamos viendo y 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